¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Un conflicto que se espera termine pronto. Es el que se vive en la Universidad Nacional de Tucumán. El secretario de Políticas y Comunicación de la UNT, José Hugo Sab, anunció que hoy habrá una nueva reunión con el gremio de Adyunt para analizar las diferencias salariales. Desde el rectorado sostienen que hoy viernes se podría llegar a un acuerdo. Desde el gremio pidieron respuestas concretas para terminar con el plan de lucha. El Consejo Deliberante de las Talitas sesionó el miércoles. Existe preocupación por las versiones que indican que la actual gestión realizó nombramientos y temen por lo que pueda pasar con el patrimonio del municipio. El cuerpo autorizó a su presidente a tomar recaudos para salvaguardar los elementos de valor y evitar nombramientos. Al menos 717 personas murieron y otras 805 resultaron heridas en una estampida en mina cerca de la Meca durante la peregrinación anual que reúne a cientos de miles de musulmanes. La cifra de víctimas mortales asciende hora tras hora y se teme que aún continúe creciendo teniendo en cuenta la cantidad de gente que participaba de esta peregrinación. Y como siempre para seguir informados sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.